saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de corona de lágrimas 2 en este capítulo que estaremos muy interesante pero antes de comenzar con el vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones y no olvides dejarnos tus like comenzando con lo que será en este capítulo veremos como eren dirá sufrirá un accidente se estará desmayando debido al embarazo que ésta tiene pero ésta aún no lo sabe sucede que en ese momento que se desmaya irá donde un doctor para hacer el chequeo de que todo esté bien y en ese momento el doctor le dirá felicidades estás embarazada por eso sufrió este accidente que se desmayó así que si no te quieres perder de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los últimos capítulos semanales no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los